Yo me fui por mucho un día a la tierra de Mauruco Y bajé pa' la ciudad para reforzar mi grupo Yo me fui por mucho un día a la tierra de Mauruco Y bajé pa' la ciudad para reforzar mi grupo Ay, ya me agarró la guardia, me cayeron a patar Yo me fui por mucho un día a la tierra de Mauruco Y bajé pa' la ciudad para reforzar mi grupo Ay, ya me agarró la guardia, me cayeron a patar Yo me fui por mucho un día a la tierra de Mauruco Y bajé pa' la tierra de Mauruco Yo quiero mi libertad Libertad, libertad Yo peleo por Chinuma Me encontré unos guerrilleros Me enseñaron a pelear Me encontré unos guerrilleros Me enseñaron a pelear Con un fusil en la mano Va a poderme liberar Con un fusil en la mano Va a poderme liberar De allí me avise a mi taita A mi mamá y mi mujer De allí me avise a mi taita A mi mamá y mi mujer Me encontré unos guerrilleros Me enseñaron a pelear Me encontré unos guerrilleros Me enseñaron a pelear Con un fusil en la mano Va a poderme liberar Con un fusil en la mano Va a poderme liberar